Esta semana culminó la tercera etapa del calendario electoral en la que los partidos políticos participantes del proceso han presentado propuestas de integrantes de miembros de los consejos electorales municipales. A pesar de los obstáculos que hemos tenido, el asedio, la persecución, el espionaje que existe en cada uno de los municipios, nosotros hemos entrado a la tercera etapa cumpliendo satisfactoriamente el 100% del requerimiento del personal a instalarse en los consejos electorales municipales. Pasamos a la primera etapa que es la constitución de alianzas, pasamos a la segunda etapa que es la constitución de los consejos electorales departamentales y estamos presentando la propuesta de los consejos electorales municipales en total 459 personas afiliadas cumpliendo conforme la ley, lo que demanda la ley, hemos presentado el día de ayer a nivel nacional. ¿Cuándo le dan respuesta de estas propuestas que ustedes han presentado? Bueno, nosotros entendemos que de lunes a martes, según el calendario electoral, debemos de recibir ya las notificaciones y el viernes es la instalación, anteriormente la juramentación y la instalación de los consejos electorales municipales. Según Valle, lo que se aproxima ahora son las fechas de postulación de candidatos y la verificación ciudadana. Cuando ya se constituyen los consejos electorales departamentales y se instalan los consejos electorales municipales, empieza el proceso ya concreto de sedulación en los municipios, el 16 de julio nos entregan los padrones electorales, son puestos también a la disposición de la gente y el 24 y el 25 de julio viene la verificación ciudadana, que es que vamos a hacer un llamado a todo el pueblo de Nicaragua a sumarse a este esfuerzo. Se estima que al Partido Ciudadanos por la Libertad se le otorguen al menos 30 miembros de los consejos electorales municipales. Marcos Medina, Noticias 12.